¿Cuál era la estructura del ADN? La estructura hasta 1953 no se sabía. Ya se sabía en 1944 que el material genético era el ADN, pero ¿y cómo era la estructura? Si uno no sabe cómo es la estructura, no puede ir para adelante, no puede hacer todo lo que hemos hecho ahora, por ejemplo, vacuna, hacer mRNA, codificar, hacer transgénicos. No podríamos si no sabemos cuál es la estructura. Y la estructura la han determinado Watson y Crick en 1953. Eso ya ayer lo he explicado, bueno, lo he explicado el anterior semestre y está para que ustedes lo vean. Y la otra cosa que lastimosamente ayer no les he podido dar yo, como ahorita estoy hablando, pero que está grabado, por eso es lo bueno de esto, es, bueno, ahora que ya sabemos cómo es la estructura del ADN, ¿cómo se duplica el ADN? Sí, si se dan cuenta, esa es la forma en que la parte, los científicos y los veterinarios trabajamos. Primero determinamos una cosa, ah, esta es, posiblemente es esta, esta, esta y esta enfermedad. Ya, ya, voy, saco todas las otras enfermedades y me voy sobre las que pienso y digo, a ver, y esta y esta, no, esta tampoco, y quedo con dos o tres. Y luego, gracias al laboratorio, determino antes del laboratorio, yo ya hago, ah, bueno, si es esto voy a empezar el tratamiento. Hago el, hago, mando al laboratorio y el laboratorio me confirma y me dice, bien, había estado bien, no soy tan burro, me había dado cuenta de la enfermedad que es, pero si yo no sé y no tengo el conocimiento aquí y digo, pucha, esta, 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 no, tal vez es esta, tal vez es esta, hasta eso mis animales han muerto. Entonces, esa es la forma en que nosotros trabajamos, los científicos y los veterinarios. Ok, ¿cómo es la estructura del ADN? Así, para allá adelante ahora, ¿cómo se duplica el ADN? Y eso es lo que se ha visto también en la clase de la duplicación. Y la duplicación, bueno, la doble cadena no hay problema porque hasta en colegio han visto, ahora vean el video, pero la otra es la duplicación. Y la duplicación, habían tres teorías, dispersa, conservativa y semiconservativa. ¿Y cuál era la verdadera? ¿Cuál es la verdadera? Semiconservativa. ¿Qué quiere decir? Que de una cadena vieja se forma una nueva. Por eso es semiconservativa, se conserva la mitad. Una hebra es vieja y la otra es nueva y de ahí se duplica. Hay varias enzimas, que eso yo pregunto en el examen, ¿qué enzimas son las que utilizan? Por ejemplo, está la isomerasa, la topoisomerasa, la topoisomerasa 1, 2 y 3, la helicasa. Todo eso está descrito en lo que está grabado en la clase de ayer. Bueno, esta clase, ¿qué vamos a ver? Vamos a ver las otras dos cosas importantes del ADN. Y yo no pienso hablar más también del ADN, porque esto lo verán los que van a entrar a maestrías, doctorados, genética molecular. Lastimosamente aquí el veterinario que va a salir no va a ir a trabajar a un laboratorio Provexur donde utilicen PCR. No, va a ir a palpar vacas, va a ir a sacar sangre, va a ir a hacer operaciones, castraciones, va a ir al campo, va a curar kirichís, va a curar piometras. Pero nadie le va a decir, venga, venga a trabajar aquí en este laboratorio de genética donde vamos a hacer animales transgénicos o vamos a extraer ADN para ver. No, pero tenemos que saber el ADN, tenemos que saber cómo funciona porque somos médicos veterinarios. ¿Sí? Vamos a vacunar nosotros. Ustedes van a vacunar un montón de animales, perros, gatos, caballos, millones de gallinas, millones de cerdos y tienen que saber cómo es la vacuna porque si no ustedes serían un vaquero más, ¿no? A ver, oye, anda, ponle esta vacuna a esa vaca y punto. Y el vaquero va y le pone mi pregunta. ¿Para qué estoy? ¿Para qué será? Si será agua, no será agua. ¿Cómo se ha hecho? Un médico veterinario sí tiene que saber esta vacuna. Ah, esta vacuna es así, 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 así. Por eso yo no me enojo con la gente que no quiere hacerse colocar vacunas. Mejor para nosotros porque nosotros podemos tener vacunas. Pero me enojo con los docentes, con los estudiantes de medicina veterinaria, de agronomía, que realmente no saben lo que es una vacuna. No saben cómo se hace una vacuna. No saben cómo funciona una vacuna. No saben qué es un transgénico. No saben las ventajas y desventajas del transgénico. Justo estaba escuchando una plataforma ayer, el domingo ha habido una feria de los orgánicos. Cada cosa que hablaban y lo único que hacen es propaganda para ellos. No que los transgénicos son malos, que la fumigación es mala. Por eso el que fumiga, dice, se pone barbijo y todo. Obvio, es tóxico. Es tóxico. Pero no va a llegar la toxicidad a nosotros. Mi mujer dijo que sí, pero yo no creo. Porque lo que se ha fumigado ya ha matado todo lo que tenía que matar, digamos, y luego se degrada. Y luego se lava y luego hay un proceso. ¿Saben qué? Eso está. Eso es lo que tenemos que saber. Y lo que más mata al hombre es el tabaco y el alcohol. Ni nadie dice nada. ¿Ven? Entonces, ahora vamos a ver la parte de, ayer hemos visto la estructura y la duplicación. Ahora vamos a ver la transcripción y la traducción. Y, como les digo, solamente para conocimiento. No vamos a, no les voy a preguntar, miren aquí, esta parte bioquímica, esta parte otra. No. Porque eso vendrá para el que haga su maestría o su doctorado en genética y no va a ser aquí. Pucha, otra vez tengo que abrir. Cada vez que abro antes de, 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 de querer compartir, no, no ve la, no me la reconoce. Ya. Ahora sí. ¿Están viendo esa pantalla? Sí, está. Sí, está. Ok. Listo. A ver, vamos a ver si no me he equivocado de presentación. Pero aquí está, miren. Fischer descubre la nucleina, ¿ven? Es lo que les digo de a poco. Luego hemos visto el experimento de Griffith, de los ratoncitos. Unos morían, otros no morían. Luego, el gran experimento in vitro de Avery, McLeod y McCarthy, que dicen el ADN es el material genético y lo demuestran objetivamente en 1944. Luego les he mostrado el experimento de Hersey y Chasse con fagos marcados. O sea, ya virus radioactivos que entraban en las bacterias. Ayer hemos visto cómo es el ADN, cuál es la estructura del ADN, que en 1953 Watson y Crick lo demostraron. Véanlo. Y si hay alguna duda, me pregunto. Y la duplicación del ADN. Que la duplicación del ADN es algo increíble. En este momento miles de millones de sus células, dentro de sus células se está duplicando el ADN. Pero increíble, no tienen idea de toda la locura que está pasando en sus células ahorita. Ahorita. Y esa duplicación tiene muchas etapas, que ya las hemos visto, que tampoco les voy a decir, wow, sepan todas. Sino que hay un inicio, hay una burbuja, hay una helicaza, hay una heligaza, una topuizomeraza, una hebra líder, una hebra retardada. Y les he dado videos más. Hay muchos videos que lo van a explicar mejor que yo. Pero ahí está. Y ahora vamos a ver la transcripción y la traducción. ¿Por qué? Porque es la expresión del mensaje genético. La información genética es la causa de la síntesis de proteínas específicas. Todo lo contrario de lo que se creía a inicios de 1910, que se creía que las proteínas. No. Es al revés. Las proteínas se sintetizan a partir del ADN. Entre ellas las enzimas responsables de características estructurales y funcionales del organismo. Dogma. ¿Saben lo que es un dogma? ¿O no saben? Sí o no, nomás diganme. Nadie se enoja. No, doctor. No. La mayoría de aquí ustedes son católicos, ¿no ve? O son adventistas, pero no son musulmanes ni judíos. ¿Cuál es el dogma del católico? Que me voy a morir y me voy a ir al cielo, voy a resucitar. Voy a estar allá en el cielo. ¿No ve? Que no hay la muerte. Otro dogma, que Jesús murió y resucitó. ¿Hay cómo probar? ¿Hay cómo probar que realmente? ¿Ustedes han visto algún resucitado de verdad? Los únicos resucitados es a los que resucitan ahí, que tiene paro cardíaco y está en coma y vuelve a la vida. Pero un muerto, muerto, que haya resucitado. ¿Han visto? No. ¿Cuál es el dogma de los sintoístas, de los Dalai Lama, de los tibetanos? Que se van a reencarnar. Se mueren y si mi vida ha sido buena, voy a reencarnar en algo mejor, más elevado, más elevado, hasta llegar a la luz. Y si soy un malo, voy a reencarnar para abajo, para abajo, hasta convertirme en un sapo, en una víbora, en una cucaracha. Pero me reencarno. Al Dalai Lama le preguntaron, si usted cree, usted deja, ¿cuándo dejaría de creer dogma? De creer en eso, que usted cree dogma. El Dalai Lama le dijo, si la ciencia me demuestra que no hay reencarnación, yo dejo de creer en eso. Pero la ciencia no puede ni saber de dónde ha venido la vida. ¿Se dan cuenta? Dicen, los ateos dicen, no, que Dios no existe, que esto. ¿Y han creado vida? ¿La ciencia puede crear vida? No puede. La vida la ha creado un ser superior que le llamamos Dios. En algunas religiones, otra cosa, pero es Dios. El hombre no sabe quién ha creado todo esto. Por lo tanto, ese es nuestro dogma. Y el dogma de la biología, central de la biología molecular, que después dejó, porque no hay dogmas, dejó de ser dogma. El ADN forma una copia de parte de su mensaje, sintetizando una molécula mensajera, el ARN. Y eso es lo que vamos a ver ahora, la transcripción. La cual constituye la información utilizada por los ribosomas en las células para sintetizar una proteína. Traducción. Si se dan cuenta, está clarito, hay una transcripción del ADN, se forma un, porque el ADN tiene toda nuestra información, del ADN se copia una partecita y ese es el ARN mensajero, que lleva, saca la información del núcleo, parte de ese ADN, al citoplasma. Y en el citoplasma se produce la traducción. ¿Por qué? Porque, obvio, son letras diferentes, ATGC, y por eso se traduce en otro lenguaje que es proteína, uracil, fenilalanina, metionina, triptófano. Entonces, ¿se dan cuenta? Hay una transcripción y una traducción, que tienen tres pasos iguales, iniciación, elongación y terminación. Miren el dogma de la genética, dice, propuesta por Crick, Watson y Crick, Crick, que es el que determinó la estructura del ADN en el 53, y Crick en el 1970 hace el dogma y después de unos cuantos años le dicen que no, que estaba equivocado, porque no puede haber dogma. Dice, el ADN se replica solito, ¿no ve? El ADN se transcribe, hay una transcripción de ADN a ARN, y el ARN se traduce en proteína. Eso era el dogma central, el ADN produce ARN y el ARN proteína, no como antes se creía que la proteína era la que producía. Miren, aquí está, se replica, aquí está la doble cadena de ADN, que ya cada uno tiene que saber y tenemos nuestro práctico, todo. Se replica, luego se transcribe, de parte del ADN se saca una parte que se llama ARN, que es el que codifica algo y que lleva a la, del núcleo a la célula, y ahí se trans, se traduce, translation, traduce, de ARN a proteína en los ribosomas. O sea, miren, tenemos un código genético ADN que se convierte en otro código, por eso se traduce que son las proteínas. Aquí está la duplicación que también se vio ayer, que hay tres tipos de duplicación, se creía que era semiconservativa, conservativa y dispersa. La dispersa era que había una partecita nueva, una partecita vieja, o sea que se atomizaba toda la doble cadena y de ahí salían dos cadenas nuevas, con parte de cadena vieja y parte de cadena nueva, entremezclada. La conservativa decía, de toda la cadena vieja sale una cadena nueva. Y la tercera, que es la verdadera, dice que es semiconservativa. Una hebra es vieja y la otra hebra es nueva. Esta es la, cómo se duplica la vebra. No voy a explicar bien este experimento de Messenson y Estal porque es largo y es chipurínfulas, pero lo que han hecho también ellos es utilizar las hebras marcadas. Miren, las hebras marcadas. Aquí está totalmente marcado el ADN. Y luego, cuando se duplica por primera vez, miren, se mantiene la marcada, que sería la parenteral, y sobre la parenteral se copia la nueva. Por lo tanto, de este marcado tengo dos nuevas cadenas, una que tiene una cadena vieja y la otra la nueva. Cuando esta cadena F1 se va a dividir, se va a duplicar, de la roja sale roja, se copia, y de la marcada se copia otra nueva. Y así sucesivamente. Si se dan cuenta, en la F3, cada una de estas se ha dividido dos veces, pero mantenemos la marcada. Miren, la vieja, la vieja, la vieja, la vieja. O sea, sobre una vieja se produce una nueva. Por eso se llama semiconservativa. Y aquí está, cómo se duplica el ADN. El ADN se duplica de esta forma. El ADN es una masa enorme, larguísima de ADN, disperso en el núcleo. Y es una doble cadena, que es dextrógira, que gira hacia abajo, que hay 10 pares de base, que eso ya lo van a ver en el video de ayer, pero tiene que dividirse. Y para dividirse hay miles de puntos de replicación, o burbujas de replicación. O sea, es tan larga que en varias partes empieza a dividirse. Pero el ADN lo que quiere es juntarse de nuevo, porque no puede estar solo. El ADN tiene que estar en la estructura que Watson y Crick definió. No puede estar solo, abierto. Por lo tanto, ese rato quiere unirse. Y es ahí donde entran, miren, primero entra la helicasa y la topoisomerasa, que hacen la burbuja de replicación y abren el ADN. Inmediatamente se fijan unas proteínas, SSBP, que son proteínas sencillas, Biden, que justamente hacen que el ADN no vuelva a juntarse. Pum, pum, se ponen aquí. Y cuando ya está abierta la cadena, empieza a formarse una nueva cadena sobre la vieja, porque esta es la cadena vieja y esta es la cadena vieja. La abrimos, o se abre, gracias a la helicasa y la topoisomerasa. Y hay una que es la hebra conductora líder que se forma continua, miren. Continua, continua, continua. Empieza con un ARN cebador y luego continua, se forma. En cambio, la otra se llama retrasada o hebra retardada. ¿Por qué? Porque tiene que, es como, ¿saben cómo explico esto? Es cuando uno camina hacia adelante, camina como la hebra líder, porque va viendo hacia dónde va caminando. En cambio, la hebra retardada camina hacia atrás. Y cuando uno camina hacia atrás, cada cierto tiempo tiene que darse la vuelta para ver si no hay una piedra y no caerse. Esto es lo que hace, miren. Hay un ARN cebador, se da la vuelta y en el momento que se da la vuelta se forma un espacio. Y luego, rum, camina de espaldas, formando. Y luego otra vez se da la vuelta y luego camina. Y luego quedan estos espacios donde hay ARN y espacios libres. Y hay unas enzimas ARN cebador, fragmentos, que saca y lo convierte en un ADN. Y en estas partes donde están las proteínas, viene un ADN ligasa, rompe esto y al final se forma un ADN. Entonces, miren, de una doble cadena de ADN se formaron dos dobles cadenas de ADN. ¿Está bien? Esa es la duplicación. Puntos a conocer para la duplicación. El origen de la replicación, que es burbuja. La replicación es bidireccional, los que caminan para de frente y los que caminan detrás, de 3 a 5 y de 5 a 3. El mecanismo requiere varias enzimas. La replicación es semi-discontinua o la duplicación. Y la replicación necesita un cebador que en inglés se llama primer, que es el iniciador de la replicación. Y eso se replica en lugares que se llaman caja teatea-tata, donde hay repetición de timina, de mina, timina, de mina, timina, de mina. Ahí empieza. Esto, por ejemplo, es del libro de bioquímica de Blanco. Miren, los sitios ricos en teateatea, las cajas tata, aquí. Inmediatamente ahí se divide, forma la burbuja, varias burbujas de replicación y empieza a, de una cadena se empieza a formar la otra. Miren, una líder, otra retrasada. Por lo tanto, al final tenemos la cadena original, aquí afuera, y dos cadenas nuevas. Por lo tanto, se forman de una cadena, dos cadenas. Muchas enzimas entran en juego. Esto, por ejemplo, yo lo he hecho, pero he sacado del libro de Blanco. Miren, aquí están, resumen de síntesis de las proteínas. Esto es lo que pasa. En un lugar se abre, vienen las helicasas, vienen las SSBP que se unen, se forma la hebra líder, la hebra retrasada, va creciendo, va creciendo. En la hebra retrasada, esos fragmentos que hay entre, de ADN, se llaman fragmentos de Okazaki, y al final termina una doble. Creo que aquí, aquí está, esto es lo que yo quiero que aprendan un poquito. ¿Qué hace la helicasa? Separa las dos hélices. ¿Qué hace la topoisomerasa 1 y 2? Producen cortes en las cadenas. La proteína A de replicación, la primasa, la ADN polimerasa, la ADN ligasa, aquí están. ¿Sí? Entonces son muchas las proteínas que entran en juego en la duplicación del ADN. Y esto, miren, la helicasa separa, la topoisomerasa produce cortes. La proteína A de replicación se fija en las hebras separadas e impide la reasociación. La primasa cataliza la síntesis del praine. La ADN polimerasa alfa cataliza la síntesis de un trozo de ADN de 20 nucleótidos. El factor C de replicación desplaza el complejo. El antígeno nuclear estructura el anillo que fija la polimerasa gamma. La polimerasa gamma cataliza la síntesis de ADN a continuación del iniciador y continúa siendo. La ARN asa y la nucleasa eliminan los trozos del ARN iniciador porque si no, no sería ADN. Porque hay un trozo de ARN, hay que botarlo. La ADN ligasa une los segmentos neoformados, por eso es ligasa de liga. La ADN polimerasa, épsilon, gamma y beta actúan como reparación. Hay videos bien bonitos que explican esto y se los he pasado. ¿No ve que les he dicho que en este momento sus miles de millones de células están duplicando su ADN? Se producen errores, se producen mutaciones. Cuando la mutación es muy grande, muere la célula. Pero cuando las mutaciones son pequeñas, es como el corrector, ¿no ve que nos dice? El corrector del teléfono, del celular, del Word. Nos dice, esto está mal escrito, falta un acento. No es con Z, es con S. Lo mismo hace, hay corrección de errores. Por eso es que si no hubiera corrección de errores, realmente ahí dejaríamos de ser humanos porque nuestro ADN se haría cualquier cosa, ¿no? Pero no, deben ser copias exactas, pidevignas. Existen replisomas y existen dos métodos. Actividad autocorrectora de la polimerasa y una post-replicativa. O sea, todo se observa y se mira. Ahora vamos a la transcripción y a la traducción. Y con eso prácticamente esta semana terminamos lo que es el ADN. ¿Qué tenemos que saber del ADN? Su estructura, cómo se duplica, cómo se transcribe y cómo se traduce. Nada más. Y no hacía, wow, a detalle, bioquímica, cosas. No, que ustedes tengan una idea. Si ustedes tienen una idea, tranquilos. Pero si no tienen idea, preocúpense un poco y digan, oye, yo voy a ser médico veterinario, voy a utilizar vacunas con ADN, voy a utilizar animales y plantas transgénicas. Y pues, no seré tan, 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 y aprenderé un poco esto. ARN, polimerasa, ADN dependiente. Une nucleótidos, usa nucleótidos, se fija en las reacciones promotoras, necesita un molde. O sea, es una copia. Copia, es lo que muchos hacen en los exámenes, copiar. El ARN copia del ADN. Y se forma el ARN mensajero, que es una copia de una parte del ADN. Es la información necesaria para producir una proteína. Eso es. Por lo tanto, tiene una vida corta. Es monocistrónico y representa del 3 al 5% del ARN celular. Hay un ARN ribosómico, que como su nombre dice, forma parte de los ribosomas, y ahorita vamos a ver cómo forman el complejo ribosómico. También se denomina ARN estructural, y participa en el proceso de unión de los aminoácidos para sintetizar, crear las proteínas. Es el 85% del ARN celular. Y luego está el transferente, que son los que transportan, más o menos, transportan los aminoácidos a los ribosomas, y tiene cuatro brazos. Yo más o menos, ¿cómo digo esto? El arquitecto, el que tiene los planos, es el núcleo. Yo voy a construir una casa. Una proteína. El que tiene los planos, si va a ser un piso, dos pisos, diez pisos, va a tener sótano, va a tener esto, está en el ADN, los planos. Y se van haciendo, ok, vamos a hacer los cimientos. No, no les pasan todos los planos directamente. Ok, vamos a hacer los cimientos. Y el ARN mensajero va y dice, yo voy a llevar la información de los cimientos. Y en los planos se abren y le dan solamente la parte de los cimientos. Ese ARN mensajero lleva. ¿Quién vendría a ser el mensajero? El arquitecto. ¿No es por qué? El que diseña, el arquitecto es el que hace los planos. Ok. Luego, el mensajero es el jefe de obra, ¿verdad? El que va y le dice, a ver, arquitecto, voy a hacer esto, deme, ya. Ese mensajero lleva a la obra, el jefe de obra lleva los planos que el arquitecto ha hecho. Ese es el mensajero. Ahora, el jefe de obra no va a traer la arena, no va a poner el cemento, no va a... Ese es el albañil. Y el albañil tampoco va a decirle, oye, voy a ir a traer cemento. No, tiene que tener unos peones que traen todo, arena, agua, ripio, cemento, cola. Esos son los transferentes. Son los que transportan. Oiga, yo necesito arena fina. Meta, aquí tiene. Oiga, yo necesito ripio. Aquí está. Necesito cemento. Aquí está. Por eso tienen cuatro brazos, forman bucles. Esos son los ARN. Miren, este es el transferente. Y se produce la transcripción. Y luego la traducción. Son similares. Una se produce en el núcleo. Y el resultado es un ARN mensajero. Y la traducción se produce en la célula, en el complejo ribosomal. Y el resultado es una proteína. La transcripción, ah, y aquí está. Es igual a síntesis de ARN mensajero. Ocurre en el núcleo. Y necesita una cadena de ADN porque tiene que copiar una parte. Y necesita enzimas, igual que en la duplicación. Y necesita los trifosfatos A, G, C y U, uracilo, porque el uracilo es parte de la ARN. Y luego tiene igual que la duplicación del ADN, tres procesos. Iniciación, una burbuja de replicación. Elongación. Y luego dice, hoy, hasta aquí son los planos para el cimiento. De aquí para allá, chao. Y el mensajero se va, como los pedidos ya, con su casquito y su motito y va del núcleo al complejo ribosomal. La iniciación comienza cuando la ARN polimerasa reconoce el lugar que va a transcribir. O sea, dice, a ver, oiga, ¿de dónde, 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 dónde empiezan los planos para el cimiento? Aquí, le dice la TATA. Y va ahí y se hace un primer, un centro de promotor. Abre el ADN, abre el ADN y empieza a copiar y le dice hasta aquí. Entonces, la iniciación, la ARN polimerasa hace que la doble hélice se abra. Se expongan las secuencias de bases del ADN y sobre eso se unen los ribonucleótidos. Ah, dice A, T, G, C. ¿No ve? Adición de sucesivos, luego viene la elongación, que es la adición de los sucesivos ribonucleótidos para formar el ARN. ¿Qué lee de 3 a 5? O sea, que va leyendo A, T, 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 T. La cadena ARN sintetizada es complementaria a la hebra de ADN, que utiliza como NOV. Aquí está, miren, complementariedad. Aquí está, se abre la cadena. Si hay una C, le pone G. Si hay una A, no le pone una T, le pone un U de uracilo, porque el uracilo cambia en el mensajero. A, U. Ahora, aquí hay una T, en el ADN hay timina, que le pone A. Si hay G, le pone C. Si hay G, le pone C. Si hay C, le pone G. Si hay T, le pone A. Si hay A, no le pone T, le pone U. Este es el ARN mensajero. Esa es la elongación. Primero hay la iniciación, que se abre el ADN con helicasas y todas las mismas proteínas. Y luego se forma el ARN mensajero con la elongación complementariamente. Donde hay G, C. Donde hay A, U. No T. Y donde hay T, A. Y donde hay C, G. Y luego hay una terminación, ¿verdad? El ARN dice, hasta aquí llegaste, estos son los planos para hacer los cimientos. Por lo tanto, el ARN, Paul, reconoce que el ADN, unas señales de terminación que indican el final de la transmisión. El ARN implica el cierre de la burbuja, se cierra el ADN y se separa el ARN transcripto. Esa es la terminación. Unas enzimas cortan el fragmento de ARN que lleva la I y se produce una capacitación, no sé si aquí tengo a ver, el extremo 3. Entonces, aquí está, se añade una secuencia de ribonucleótidos de adenina, una cola poli A, o sea, tiene una colita porque como el espermatozoide va a tener que nadar e ir del núcleo, sale por los poros de la membrana nuclear y se va al citoplasma, que es una masa enorme en la célula de agua, ¿no ve? Entonces necesita una cola y como va, como va yendo en una motito como los de pedidos ya, se le añade una caperuza que permitirá identificar este extremo en el proceso de traducción posterior. O sea, es como si se subiera una motito y se pone, el ADN se pone su casco y su cola porque ese va a ser la moto y se va. Esa es, iniciación, elongación y términos. Entonces, se crea de un ADN, un ARN mensajero. Bueno, esto no. ARN mensajero, síntesis de proteínas, ARN ribosómico, necesita maduración y transferencia. Se producen errores, pero tolerables. Intervienen varios factores proteicos, la topoisomerasa 1, polimerasa 2, polimerasa 3. Necesitan maduración para eliminar intrones y dejar los exógenos. Este es el otro, me da miedo instalar cosas en mi computadora. Uy, mi hija está hablando ahorita. Vea, aquí está la transcripción. Hay región promotora, las cajas T-A-T-A, o C-A-A-T, ahí empieza, ahí es donde empieza. Tras 30 nucleótidos se añade la caperuza, existe una parte final que dice, hasta aquí señor, se añade la cola, maduran y listo. El ARN mensajero está ahí. Eso está pasando ahorita en todas las células del organismo de ustedes. Porque si no dejarían de vivir. Si no formamos proteína, nos morimos. ARN mensajero, traducción. ARN transferencia, transfiere, ribosómico, vamos a ver ahorita. Y luego viene la traducción. Su nombre lo dice, voy a traducir de un lenguaje ATGC a un lenguaje de aminoácidos. Entonces viene el jefe de obra con las indicaciones y dice, ok, en la traducción vamos a formar proteínas. Voy a mezclar el cemento con el agua, con la arena, con la harinilla y voy a hacer esto y voy a poner los ladrillos. Para eso se necesitan los ribosomas. El ARN mensajero, los aminoácidos que vendrían a ser los ladrillos, el ARN de transferencia, enzimas y energía. O sea, el que no come, el que no se alimenta bien, se muere. Por eso es que nosotros necesitamos aminoácidos esenciales en nuestra dieta. Eso de que un niño, y grasas también. No, yo no como grasas, no, yo soy vegetariano, no, yo no como huevo, están mal. También decimos de 5 años. Traducción, ribosomas. Son orgánulos intracitoplasmáticos y hay dos unidades, la pequeña y la grande. La pequeña se une al ARN mensajero. Y hay unos videos muy buenos que les he mandado, ahí pueden ver. La pequeña es donde se une el ARN. Es más o menos, yo hago esto, la tarjeta de crédito, ¿no ves? Tiene toda la información de mi plata, mi banco. ¿Dónde la pongo? A una subunidad pequeña. Pasa por ahí. Lo mismo es el ARN mensajero. Se une aquí y empieza a leerla. Y hay una subunidad grande donde es donde se unen los aminoácidos. Antes que se inicie la síntesis, hay una activación de los aminoácidos que van a ser unidos. Obvio, ahí están todos los aminoácidos en el citoplasma y se los activa. Dice, yo necesito ladrillo, necesito arenilla, todos esos son los aminoácidos. La activación sería el traerlos a la obra. Cada aminoácido se une a una molécula de ARN de transferencia. O sea que los transferentes son los que me traen ladrillos, los que me traen cemento, los que me traen todos los aminoácidos. Y obviamente empieza con la iniciación. Hay un codón iniciador, AUG, que se une a la subunidad menor. Y luego el anticodón, UAC, que viene acá. Y empieza a formarse el complejo de iniciación. Que hay unos videos bien bonitos, mejor que esto que estoy explicando. Pero aquí está, miren. Aquí está la iniciación. Esta es la porción del ARN mensajero. Se pone aquí. Y se empieza a leer. Este es el ARN mensajero unido al ribosoma pequeño. Y empieza a leer AUG. Y se traduce UAC. Y dice, oye, esto es metionina. ¿Se acuerdan del código genético que hablamos la anterior semana? U U U A A C. Cada tres hacen un aminoácido. Aquí está. U A C. Eso es metionina. Y te traen metionina. Y se forma la metionina. Luego avanza al otro lado. G, G, C. Ah, eso es prolina. Viene la prolina. Y se une a la metionina. Luego viene la otra letra. U A U A. Eso es metionina. O va, triptófano. Y lo une aquí. Y luego se forma la proteína. Entonces es la iniciación. Es cuando el mensajero se une a este pequeño ribosoma pequeño. Luego viene la elongación. Que es esto que acabo de explicar. Como se va elongando. La cadena peptídica se sintetiza por la unión de los sucesivos aminoácidos que se van situando en el ribosoma transportado. El ribosoma se desplaza a lo largo de la cadena ARNM. La elongación tiene tres subetapas. La unión de un aminoacil ARNT al sitio A. Formación del enlace. Translocación del dipéptido. Pues entonces yo no les voy a pedir dígame en elongación los tres. Pues no, tienen que saber que se alarga suficiente. Se alarga, miren. Primero es metionina, luego prolina, luego tirosina. Y este proceso se repite hasta que el codón finalice. Finalice y se separa. Y se termina. Existen tres codones de terminación. U A A, U A G, U G A. No hay ARN de transferencia con los anticodones. Y cuando el ribosoma llega a uno, la cadena peptídica se acaba. Y se terminó. Y se vuelve a repetir. O muere y viene otro ARN mensajero. ¿Ve? Aquí está. Tu, 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 tu. Ya creó la proteína, miren. Tu, tu, tu. Leyó esto, vino esto. Leyó los otros tres, vino esto. Leyó los otros tres, vino esto. Leyó los otros tres, vino esto. Leyó hasta aquí los otros tres y listo. La proteína se sintetizó. Y este dice, ok, hasta aquí se acabó. Se separan los dos ribosomas y se forma la proteína. Eso había sido, jóvenes. Miren, este es uno más bonito. Este es el pequeño, este es el grande. Se unen y sale por aquí. Aquí está el código genético. Se traduce y se forma otro, en otro lenguaje, que es otro lenguaje bioquímico, que son las proteínas. Como consecuencia, se libera la cadena de proteínas, las dos subunidades ribosómicas separadas y el ARN mensajero que puede volver a utilizarse o se desnaturalice. La velocidad de síntesis de la proteína es hasta 1400 aminoácidos por minuto. Ahorita en lo que yo estoy hablando, cada una de nuestras células está haciendo esa locura. 1400 están formando proteínas. Varios ribosomas pueden leer a la vez un mismo ARN, mayor efectividad de ahorro y tiempo. Y pare de contar. Eso sería la clase de hoy, básicamente. Transcripción y traducción. Voy a detener la grabación para que...